Buenas, buenas, gentes, aquí en Nariket en un nuevo video de LOL Donde jugaremos con nuestro amigo huepito pelado Y tengo un poquito de hambre porque estuve tomando crush y comiendo unas fuck you papas Y mi hermano no me cocinó, tengo hambre, es una fucking forra Bien, bien, en esta partida iré, Víctor, nunca en la puta vida usé a Víctor Pensé que Víctor volaba, chabón What? Si, si Pensé que se le podía comprar bota de... Me hago invade solo Oh, listo, tenemos un lagoso, boludo Bueno, yo gata lag y sabemos que la leona se llama César, eso es importante Che, tenemos a nuestro amigo César, sí, 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 de verdad, de verdad Para mí es que con eso ganamos, es suficiente Buah, chabal No es tan difícil, eh Ah, no, es súper difícil tirar el poder, eh Vamos, con qué velocidad que limpia Ramón por día, nunca vi un Fungla que limpia tan rápido No puedo tirar, boludo, no sé cómo se tira Ahí te tiraste, vi lo, lo que le bajaron un rayito Sí, lo vi, lo vi Pero no sé cómo tirarlo Ah, ya lo entendí Ah, soy un tarado, no, ahora me va a costar hacer un rayito Fuá, chabal, fuá, chabal Que le estoy agarrando la mano al Víctor No, que me mata Que me mata, culiao No sé cómo... No, no sé cómo tirarlo, no sé cómo tirarlo Aquí ¡A la E! Con el rayito y sacate los comandos inteligentes, como te dices, Gil Bueno Dale, si te los sacás, ahí... No, 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 gankeame y después los saco porque si no... Bueno Pero... Dejá... Ah, y si la tuneás la... Que me pegó la torre, boludo Me mató, eh Me mató la Kali ¡Me mata la Kali! Fuá, chabal Miren lo que se fue Fuá, chabal Dejá, dejá Yo con un... No, dejá Si con un coso la mato Bueno, ya está Te metí Dale, que te tanqueo Matala, matala, matala No, boludo Ahí está Matala, loco, la tenés fría ahí, mirá Me morí, boludo No, que no puedo tirar poderes ¡Que no puedo tirar poderes! Report No, no, sí, chao No, no, es una poronga, boludo Es que no lo sé usar, boludo No sé cómo se tira Y aprende Joder Mirá, tiralo cerca tuyo No, no me deja No me deja, mirá Ah, sí me deja Sos imparado Ahora, ahora creo que la entendí Ahora creo que la entendí Uy, la gas Ahí está No, no, no No lo entiendo, boludo Te hago un hiper muy acá ¿Y para qué? Si voy a morir No importa, pero te lo hago Sé lo que quieras ¿Te falta mucho para el 6? Estoy re caliente Si, la mitad Ni, ni siquiera la mitad Nada, me mató, boludo Que no me la llevo Me la llevé, boludo No sé cómo, pero me la llevé Bueno, sigo sin entender cómo tirar la E No, ves que no entiendo, boludo A ver, ahí creo que le agarré la mano Ahora te digo Vení, bajá, 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 bajá No, encima te morí, boludo Te moriste, eh Se murió, se murió Si, si, se murió Le maté a tu ulti Guau, chaval Tomate el palo, tomate el palo O meteles un Si tenés un, meteles un Y lo matás Que es tu, vieja Que es tu Agafalo, rayito, rayito Que no lo se tiraba todavía Mirá Que no lo se tiraba todavía Mirá Ah, listo, listo Es tu unidad Me mató la concha de tu hermana No se ha estudiado Creo, ya, ya le agarré la mano Ya está Listo, ahora me la llevo Rezago ¿Todo main, Víctor? Si, mainéo, mainéo Víctor, gente Voy por Víctor, gente Mirá, boludo No, no sé, boludo No entiendo Y si me saca tanto ese rayito De la puta que me parió Si, sacaba ocho El problema es meterlo Mirá para dónde lo tiré, boludo Mirá para dónde lo tiré, boludo Mirá para dónde lo tiré, boludo Qué mal, bludo Quédatelo vos, chaval Quédatelo vos Quédatelo vos ¿Seguro? Vení Vení que le meto ahí el Town Y... Te mata, boludo Matalo, matalo, matalo Decime que lo matás Con qué querés que lo mates Si no tengo ni poderes, boludo Ah, que me matás Encima, chupame la pija, boludo Yo no me había afectado Ay, pero vamos, boludo Se la damos, vos pegale a Cali Vos estás loco, boludo No... Vení, 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 me mando, me mando Nooo, my god Voy, eh Está a la Cali, pero voy No me robás, Gil Ey, no le metes el Town, esa mierda Ahí está ¡Que no sé tirarlo! Ah, chupame la pija ¿A dónde te vas, hijo de remir puta? ¿A dónde te vas? Vení para acá Cae ese Me lo llevo Oh, no Me lo cagaste No lo sé ni usar, boludo Mirá los rayos, me tiro Jajaja Bueno, estamos todos igual Esta es la segunda vez que lo uso Esta el barro va acá La vaina No se sabe esa vaina Mirá el abril que tiene vaina ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! Que lo de esos... Oh, se murió esa, boludo ¿Qué? Me lo llevo ahí Quien gano No, 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 no No, no, no ¡Gracias!